Muy buenas tardes, bienvenidos a este breve avance informativo de su noticiero Teleislas News. Iniciamos con el resultado que deja los allanamientos realizados en la isla de San Andrés, que dejan 20 personas capturadas por diferentes delitos. También tendremos detalles sobre la anunciada llegada de People Contact de Manizales, que busca generar más oportunidades laborales. Por último, tendremos el registro de las voces de la comunidad de Batwood, que pide que se declare calamidad sanitaria por las aguas negras que se rebosan en el sector. Esta y otras noticias en nuestra emisión de las 8 de la noche.